Atento, atento Fijaros la regata al fondo con do de Godó No tostiniendo a rabiar Estoy en sotavento 25-26 nudos de viento Una temperatura fantástica Ahí, mantén Muy bien No, no caigas tanto Ahí es perfecto Hay que ser, los toques de timón mucho más suaves Ahí no han ido de espera por allá Por los pobres que poden Muy bien Terminando Gracias.